¿Qué es esa cosa en el cielo? ¿Qué es esa cosa en el cielo? ¿Qué es esa cosa en el cielo? ¿Tú eres el Kirao Faye? ¿Quieres esto eso en el cielo? ¿Qué es eso en el cielo? ¿Qué es esa cosa en el cielo? ¿Qué es esa cosa en el cielo?